En el río Santa Rosa se encontraba el cuerpo de esta persona, la escena se podía visualizar desde el puente, mucha población llegó a observar La policía también se hizo presente al lugar, a verificar Todo parecía indicar que se trataba de una persona que había fallecido por ahogamiento Pero bastaron un par de minutos para que la sorpresa se diera Música Bañando estaba yo ya, así que estaba dormido ¿Dormido? ¿Te quedaste dormido? Sí, yo no me acuerdo de nada ¿No te acordás de nada? ¿Sólo te acordás que ingresaste al río y...? No, es que me abrió la policía, yo no me acuerdo de nada ¿Pero reaccionaste hasta...? No, no, me abrió la policía Ya tenía las manos, ¿cómo la andás? Yo tenía rato de estar ahí ¿Cuánto tiempo tenía...? ¿No te recordás? No, no, no... Yo no me acuerdo nada ¿Y vos cómo te llamás? Yo no soy Antonio Romero Hueso ¿Qué? Yo no soy Antonio Romero Hueso Yo no me acuerdo, chino Yo no me acuerdo, chino ¿Tú no andás tomado o no? No Están en convociones, chino No me acuerdo nada Estás por dedo, chino ¿Y hay convociones? ¿Sólo te recordás que introduciste al río? No, yo no fui a bañar No me fui, pero yo no me acuerdo nada Bueno, y vi que la policía estaba abajo ahí ¿Te lo viste un rato o no? No, yo qué sé ¿Y no viste el diablo o alguien arriba? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, nada En una vida que yo no sé nada, pues Yo no sé cómo estés yo ahí Andaba quizás de a ver ¿Hay otro por tu mamá para tu vida detrás? Cabal, no sé, mire ¿Qué habías tomado? Mira, anoche solo me estuve en la calle de cerveza, mi mamá Dejo el puto, mamá Todo quedó demostrado al final que fue una confusión Muchos de los que pudieron observarlo Minutos antes que se levantara Lo denominaron El muerto vivo